Acá, ahora estamos acá, nueva sección en AM. La verdad que queríamos prestar un servicio social y nos enfrentamos a los pequeños dilemas cotidianos. Salimos a la calle, hablamos con la gente para que nos comentara. El turno de hoy es, ¿qué preferimos? ¿El mañanero o el nochero? ¿Los dos? Ninguno. Esto es Versus y lo tiene Amor Ansoni como protagonista. Buena. Estimados amigos de Antes del Mediodía, bienvenidos a una nueva sección. Hoy empezamos con Versus, donde nos proponemos desentrañar los opuestos que han tenido en vilo a los argentinos en nuestros 200 años de historia. Hoy nos metemos con el amor. A la hora del amor, ¿los argentinos prefieren el mañanero o el nochero? No, el nochero. ¿Por qué? Porque sí, porque estoy toda la noche y después rematamos con el mañanero. ¡Ah, pero es un vicioso! Bueno, es bueno. ¿Usted me puede responder entre el mañanero y el nochero? ¿Con cuál se queda? A mí. ¡Ah, a usted! Si quiere le cuento yo. Cuéntenme. A mí me gusta más de noche. Bueno, a mí de mañana. Digo que a la mañana hay que lavarse los dientes, hay que lavarse la cara. A veces. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes deben levantarse, darse media vuelta y atacar? No, no. A veces me atacan, no tengo que atacar. ¿Ah, a usted lo atacan? ¿Qué suena? Así, pone esa carita así, guinea al ojito y lo atacan. Así. Pero ¿quién lo atacan? Y el que está al lado mío. Vos como encargado, como gerente de un alborde transitorio, en tus años de experiencia me podés decir, ¿cuál es la preferencia? La preferencia para mí, bueno, como todo, es la noche. La mañana tiene su clima, tiene su onda. ¿Qué diferencia tiene el público del nochero al del mañanero? El mañanero es el público más tramposo. Bueno, pues el mañanero siempre es delicioso, después de un buen tequila, después de una trasnoche de fiesta, de farra. El mañanero es lo mejor. Claro, vos seguís de joda y después mañanero. Y el mañanero, pero con tu tequilita para que amarre. ¿Qué empieza a caer el que viene a primera hora? Desde las seis de la mañana que estoy, se cae en el primero. ¿A las seis de la mañana arranca el mañanero? Sí, 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 muy temprano. Porque tenés que sacar la daña de la cara. Sí, sí. Sí, llama la atención porque a veces estamos acá y a la mañana vienen los proveedores, viene el lavadero, la panadería y junto con ellos llega el primer cliente. ¿Siempre viene bien vestido como de oficina? No, no, no necesariamente, pero te das cuenta que es una situación de trampa que viene así para estar un rato y se va. ¿Tenés novio? No. ¿Tuviste novio alguna vez? ¿Nunca de mañana? No, jamás. Siempre de noche. ¿Qué le gusta del nochero? El baile. La noche, definitivamente. La noche va llevando a tener sexo. Exacto. A la hora del amor. ¿A vos te gusta a la mañana o a la noche? No es a la mañana o a la noche. Depende de las energías y del estado en que se encuentra cada uno de los miembros de la pareja. Puede ser a la noche si están cansados. ¿Pero vos qué disfrutás más, el mañanero o el nochero? El mañanero. ¡Ah, viste! ¿Y por qué? Me hablaste de energía y ahora me da el mañanero. ¿Por qué? Porque a la mañana tengo más energía. ¿Llegás más veces al orgasmo a la mañana que a la noche? Sí. ¿Viste? ¡Bravo, eh! Y por lo general en un mañanero, ¿cuántas veces llegás al orgasmo? No, una vez. Pero bien. Sí. Más grande. Bueno, gracias, eh. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, me encantó! ¡Gracias! ¡Gracias!